Si tenemos en calidad de aprendido al señor Hugo de 50 años quien en estado de ebriedad habría cercenado parte de la falange izquierda del dedo índice a su concubina, la señora Lourdes de 52 años ellos habían ido a una fiesta patronal en el municipio de Achocaya mientras consumían bebidas alcohólicas tuvieron una discusión ella se retira en horas de la madrugada va a su domicilio a descansar y a los pocos minutos él llega le agrede físicamente ella se defiende y este sujeto toma la mano izquierda y como había mencionado se escena parte de la falange izquierda él ya se encuentra en calidad de aprendido el día de hoy es delante de un juez de medidas cautelares la señora el día que presentó la denuncia fue auxiliada en un oso como y ya se encuentra estable